Baja, baja Xavi esta perdiendo dinero Que pasote Que pasada de baja Tu Que no cabe Que no cabe Si Si Yuhu Oiva que doble Wuhu Oh Que me paso tu Yuhu Yuhu Se hizo de la noche Yuhu Buah Buah Muy guapa tío Brutal Brutalísima Venga dale 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 Yuhu 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 Yuhu